Versiones un poco diferentes Con mi ex, tú puedes ver lo que a ti te dé la gana La realidad de cómo decidimos casarnos fue ¡Ey, señor! ¿Quién dijo el primer te quiero? ¡Hola a todos! Hoy un vídeo muy especial, si no nos conocéis Yo soy Andrea, él es Adam Y estamos en Nueva York, si no estáis suscritos ya al canal Aquí os podéis suscribir, os vamos enseñando Cosas de Nueva York, de nuestra vida en Nueva York Y todo esto, este vídeo nos habéis preguntado Muchas veces que como nos conocimos Y tal, y además yo os dije que nos mandaréis Todas las preguntas que quisierais en Instagram Para que contestáramos hoy, así que eso es lo que Vamos a contar la historia de cómo nos conocimos Cómo terminé viviendo en Estados Unidos Y un poco por qué vivimos en Nueva York Toda nuestra historia Cogemos un cafelito porque Va para largo Vamos a empezar a contar esta historia Lo que pasa es que tenemos un poco, a lo mejor, versiones Un poco diferentes La mía es la correcta Ya empezamos Es que ya empezamos A ver, la historia comienza con que Yo vivía en Sevilla y Adam estuvo en Sevilla Durante una temporada enseñando inglés Yo tenía un amigo del trabajo británico Que por otro lado se hizo amigo de Adam Y un día iba yo por la calle con mi ex Yendo para mi casa Nos cruzamos a este amigo Y nos decía, eh, tomaros una cerveza Que ahora van a venir más amigos, no sé qué Y nos decía, bueno, venga, nos sentamos Y aparecen chorros cientos mil guiris Wow, I remember five of us Que va, y hay un montón Bueno, yo recuerdo como un batallón de guiris Including myself, five or six Total, que llega este Y desde, o sea, un montón de sillas y no sé qué Pum Y se sienta a mi lado Yo en aquella época tenía el pelo muy largo, ¿vale? Y me dice de la nada Sin olas y sin tal porque es cejada You have the longest hair I've seen in real life Hook number one Sí, claro Y yo me quedo así Y me mire y digo Muy bien, chaval Porque yo al principio cuando lo había visto Pensé, ah, qué guapo Pero, claro, abrió la boca y dije ¿Qué dices? Y yo como, claro, a ver, era amigo de mi amigo Pues le digo, bueno, ¿y qué tal? Y el otro, sí, sí, pues bien, no sé qué Y contándome su rollo Yo acababa de estar en Sotheby's Estudiando en Nueva York, ¿vale? Le dije, acabo de estar en Nueva York este verano Porque me dijo, soy de Nueva York, no sé qué Y me dice, ¿dónde en Nueva York? Y le digo, ¿cómo que dónde? Y le digo, pues, Nueva York en Nueva York En la ciudad de Nueva York Y me dice Sí, yo diciendo ¿Cómo que? ¿Qué dices? Me acuerdo que miré a mi amigo Con cara de esto que Esto que has traído Esto que es Y bueno, pues, seguimos hablando Que él era fotógrafo Que no sé qué Pues yo le contaba Que yo trabajaba en temas de arte también Y que estaba en bibliografía en ese momento Yo notaba que me miraba mucho Pero, claro, en una situación un poco extraña, ¿no? Y cuando yo me voy a ir Bueno, que yo me voy ya Venga, tal Y digo, ¿te puedo añadir a Facebook? Y le dije, literalmente Tú puedes hacer lo que a ti te dé la mano Como de, mira, ya me la mía Cuento tu vida Me levanto para irme Y de pronto ¡Pum! Me invidora el móvil Adam Freeman Te manda una solicitud de amistad No, no tengo tiempo Sí, sí, otra vez ya estaba ahí Vámonos, ¿no? Bueno, dudas Nada, yo me iba a ir a mi casa No me olvido de este Pasaron unas semanas, ¿no? Un mes o así No, no, no un mes Creo que fue como una semana o dos meses Y un día me escribí por Facebook Y me dice Oye, mira, quería preguntarte un tema de, bueno, de unas fotografías, no sé qué Empezamos a hablar y era esto de las 4 de la tarde y estaba yo en mi casa Nos empezamos a reír y yo dije Ah, pues mira, no, es más simpático el chaval tampoco Mi amigo me había dicho No, que es muy buena gente Y yo, lo que tú quieras Y me dice Oye, pues ya vamos un rato hablando ¿Y qué estás haciendo? Y una vez yo en mi casa Y dice Pues si quieres nos tomamos algo Y le digo Bueno, yo ya lo había puesto en una caja Pues nada, yo me bajo como estaba O sea, tal cual Quiero decir que no me arreglé de quedar ni nada, ¿no? Quedamos en una cafetería Al lado de mi casa Y nada, quedamos en la cafetería Y yo cuando lo vi venir Dije Me too I also thought the same I was like As I remember you from that night So I was like All right, cool And I was on Facebook You know, this picture Like, all right This is it I'm okay I can do this And then I saw you a person I was like Yo es que lo vi ¿Qué es? Uy, Andrea Uy, Andrea Que la vas a liar Bueno, pasa nada Quedamos eso Pues también las 4 de la tarde Nos tomamos algo Y yo Que soy muy cagota Y yo le dije Bueno, yo es que me tengo que ir Y me dice Bueno, vamos a tomarnos algo Que vas a cenar Y yo no es que yo he quedado para cenar Yo no había quedado con nadie Yo vivía en el centro centro de Sevilla Y me dice Yo voy a estar por aquí por el centro Si quieres luego tomar algo Y yo Uy, yo no creo, ¿eh? Porque yo de aquella Estaba dejándolo y volviendo Y dejándolo y volviendo con mi ex Con estas tonterías que hace uno en la vida Y entonces Nada, yo me voy Quedé O sea, escribía gente En plan, alguien que se tome algo por el centro Y a la vuelta Yo iba en bicicleta siempre Iba ya de vuelta a casa Y dije Bueno, yo le voy a escribir O sea, literalmente A dos calles de mi casa Dije Yo le voy a escribir Si está por aquí Pues es una señal Y me tomo algo con él Si para cuando yo entré en mi casa No me ha escrito de vuelta Yo no bajo, tal Es que yo soy muy cuadricula Al final Y le escribo Y al segundo Pero al segundo Me contesta Si, estoy por aquí Si, yo no llego en un momento No estaba allí Estaba en el quinto vino Cerca del hospital Macarena A tomar por saco Pero hizo I walk like a New Yorker Therefore, me living Where I was living To where we were going to meet Was like In reality Probably a 10 minute walk I made it in 5 Dije Bueno, pues voy a subir la dice Subo la dice a mi casa Y bajo Lo que yo tardé en subir la dice Y bajarla Es que va a dar mal Bueno, pues venga Pues vamos a tomarnos algo Claro, son atención en el ambiente Nos fuimos a tomar algo Al fan club Porque yo vivía justo detrás del fan club Que era un bar Que nos dimos cuenta ahora Ansella que ya no existe Si, no ha cerrado Y allí Una tensión Los dos Si, no sé qué Los dos Así con una cerveza Y yo me acuerdo Que dije Andrea, te voy a ir ahora mismo Y tal cual Le dije Yo me tengo que ir O sea Pero a lo mejor Iba a la hora Nada, ni una hora Tomando algo Like no ir en una hora No, no You fled Si Not even ran away Fled As fast as she could Y le digo Yo me tengo que ir Y me dice ¿Por qué? Y le digo Yo es que Porque yo trabajo mañana Y me dice Mañana Si mañana es domingo Y yo Ya, pero Tengo yo Una cosa De un proyecto Es que, o sea De esto de decir No sé ni lo que estoy diciendo Pero que yo me voy Y el otro Bueno, pues nada Pues te acompaño Digo A mí no me hace falta Que me acompañes Yo siempre tan simpática Porque yo Es que yo Ya vivo aquí al lado A mí no me hace falta Ninguno Y el otro Bueno, pero si es que Me da lo mismo Que yo voy para allá Que yo te acompaño A la puerta Y yo Y yo Dios mío De mi vida Por favor Que te voy Ah, llego a la puerta Y yo Oh no You were like No, no No era Que yo estuviera No No es eso Es que la puerta No sabía bien No, no, no You couldn't It took her About two minutes To actually get the key Pero que no se abría bien La puerta Que la puerta Tenía problemas No, no, no Fine, I will take that That's okay But it did take You were doing this Like getting the key Porque yo Intentaba abrir la puerta Y yo le decía Tú ya te puedes ir Y él me decía Pero es que no Que yo me voy a esperar Y yo le decía Que yo no quiero Que te esperes a nada Yo quiero que te vayas Y el otro Bueno Total que yo Venga Que me abro la puerta Y dijo Bueno, pues nada Bueno, no Así diciendo Pero está loca I remember The door opening And getting in I was like Bye Y yo, bueno Pasadión Y yo como Si ven adiós Vete ya tu cosa Y ya 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 Bueno, a ver Bueno Sí No, es que tampoco Te ignoré Sí Oh my God This is now Where the stories differ So Everything that you said Él tuvo pareja Yo volví con mi novio Y él me escribía Pues una vez al mes Tan pum pum Hola ¿Qué tal? Y yo A veces le contestaba No answer No answer Pero él seguía Hola ¿Qué tal? Oye, mira Pues he visto tal cosa Y me acuerdo de ti Y yo decía Por favor, o sea Dejate de mi vida Yo no quería Nada con él Porque uno Adán es un poco más joven que yo Y yo nunca Había que Nunca me había interesado Si quiero una persona más joven que yo Siempre mis novios han sido Nunca he tenido ni de mi edad Siempre mayores O bastante más mayores que yo Entonces claro Era como A ver Yo esta persona Que está todavía Defendiendo su vida Y luego también Claro Pero él es guiri Está aquí Este se cree que iba a venir aquí A vivir su vida En su aventura española Nah No No Luego resulta que no es así para nada Pero bueno Yo en ese momento Yo mi historia Total que bueno En ese proceso Pues eso Él tuvo novia Estuvo viviendo un año y pico En España Se vuelve a Estados Unidos Yo me voy a vivir a Dubai Y él seguía de vez en cuando Con su caña allí No, hola Hey Andrea Y si a lo mejor hablábamos un poco O a lo mejor Yo lo contestaba O a lo mejor hablábamos un poco porque cuando hablábamos, hablábamos de que estabas involucrado en el mundo de arte muy, 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 muy. Entonces dije, ok, genial. Y esto es verdad, yo solo quería ser tu amigo. Y eso no pasó. Cuatro años que habíamos casado, cuatro años que me iban a contar con ti hoy. Y luego un año y medio, tú me viste tres veces, dos veces que no podía salir de mí. Así que ella simplemente ignoraba. Nos encontramos, claro, como teníamos una amiga en común, en Sevilla, muy chico, y entramos en la misma zona, nos encontrábamos bastante. Y yo lo ignoraba, pero lo ignoraba de que tú no estás aquí, ¿sabes? O sea, yo ni contigo ni he hablado. Y él, claro, flipando. Y además, yo decía, un día de estos me iba a decir, oye, tía, ¿tú de qué vas? Pero no, que va, eres súper educado siempre. Es más, yo me recuerdo de este amigo invitarme a fiestas en su casa y decirle a mis amigas quién está ahí y me decía, ah, pues fulanito, venganito, no sé qué, no sé cuánto. Y yo estaba de camino para allá y decirme a mis amigas, y está aquí el guiri, el americano. Y el americano era él. Y yo, ay, tía, me encuentro fatal. Y darme la vuelta a mitad de la calle, voy a rezar. Porque yo sabía en el fondo el problema de dónde estaba. You knew what would happen. Sí, bueno, no te vengas de arriba. Total. Yo me voy a Dubai, él está aquí en Nueva York. Estando en Dubai, yo me aburría en Dubai muchísimo porque, a ver, aunque hice muy buenos amigos, verdad, o sea, estás muy solo, ¿no? Allí. Y da la casualidad de que Trump gana las elecciones. Y también, eso fue parte de eso. Pero, también puedes decir que estás cansado, que yo concluí con que estás cansado, pero mira esta cara, hombre. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Y tú estás contentando. Y eso, como los dos hooks de lo que dije en el principio eran bien, pero este era el grande. Y yo dije, ok, aquí vamos. Estoy en. Estoy en. Y sin prisa, claro, como yo tenía tantas horas al día, y teníamos nueve horas de diferencia, pues él apenas dormía nada, y entonces hablaba conmigo y hablábamos horas. Pero yo pensaba, y no pasa nada. Porque mira, no hay peligro, porque yo estoy en Dubai y él está en Nueva York, ¿qué va a pasar? Es como mis palabras. Y a partir de ahí empezamos a hablar muchísimo, a conectar muchísimo. Yo vine a verle a Nueva York en febrero, luego nos vimos en Cuba, después en España, después aquí, después en España, y después aquí. Cuatro años y aquí seguimos en Nueva York. Y aquí estamos. Y por ahora pues todavía me gusta la americana. Muchas veces la gente me dice, ¿qué suerte has tenido con Adam? No sé qué. Y yo siempre lo digo, he tenido mucha suerte, pero también me la he trabajado, porque he pasado por muchas relaciones muy malas. Y tú también, ¿no? Oh, jesús. Muchos, demasiado. Yo creo que todo eso me enseñó a decir qué es lo que quiero y qué es lo que no quiero. Entonces para cuando nosotros empezamos a hablar, yo había terminado una relación, había terminado otra y había decidido, yo no aguanto ni esto. Y resultó que Adam era todo lo que yo ni me imaginaba que alguien podía hacer. Pues claro que te vas a Nueva York y a la China mandarina. Si hace falta. Y pues worth. Every effort. Yeah. It has been. Very, very much. As I wouldn't have done this before for anybody else. And, I mean, I didn't want to. And those relationships, the two people were not very good. And everything else at this point right now, if I had to do it over again, I would. And I'd do the same hard things that we had to do to make sure that this happens the same way. So, the distance was difficult. It was, but I also think that the fact that we were long distance, I think, helped us a lot in a lot of ways because then we weren't able to just, you know, do a short fire of everything that we wanted to do. We had to, unfortunately, make everything very long and we had to draw everything out. And we also talked way too much about it. Claro, nosotros hablamos muchísimo porque era lo único que podíamos hacer porque era hablar, hablar, hablar y compartir lo que podíamos compartir. Nosotros estábamos muy seguros de que éramos la persona que queríamos. Y luego hubo que adaptar cómo queríamos vivir, cómo queríamos construir la relación a efectos prácticos. Como estábamos tan seguros el uno del otro, nos dio eso mucha fuerza. Question time. A ver, preguntas. ¿Siempre tuvisteis claro en qué ciudad vivir? Si no es así, ¿en qué otras ciudades barajasteis? I don't think we were set living anywhere. Fue una cosa que ocurrió. O sea, él estaba en Nueva York, estaba trabajando en Nueva York. Tampoco fue como, a ver, vamos a ver en dónde vivimos, ¿no? Fuisteis primero amigos o comenzasteis directamente una relación? Uhhh... Let's take friends and make that very, very, very grey. Yeah. In a way, because you could say that we were friends. O sea, yo sabía que nos llevábamos súper bien, pero me daba mucho miedo, entonces por eso no continuabas la amistad porque yo quería tener mucha distancia con él. Sobre todo porque yo volví con mi pareja y luego él estaba con alguien también y yo sabía que no íbamos a poder ser amigos. No, por supuesto. ¿Cuál fue tu primera impresión cuando te encontrasteis? ¿Era en amor? ¿La primera noche que te encontrasteis? ¿En amor? No, no. Bueno, no en amor, pero estuve extremadamente atractada. Sí, yo también. Cuando viste a Alan, ¿te imaginabas que te casarías con él? Mucho tiempo de novios. No, no me imaginé que me iba a casar con él para nada. Nada, nada did I. No, yo pensé, es mejor que guapo. Y ya está. Mucho tiempo de novios no. Nosotros empezamos a salir en diciembre y nos casamos en octubre. Sí, menos de un año. O sea, menos de un año. ¿No os planteasteis empezar vuestra vida en España? Sí. Sí, de hecho fue un plan muy sólido hasta casi el último momento. ¿Por qué elegiste vivir en Estados Unidos en lugar de quedar en España? En ese momento, la verdad por infraestructura, o sea, por una cuestión de posibilidades laborales, económicas y tal, teníamos más futuro en ese momento aquí en Estados Unidos. ¿Os habéis encontrado con grandes diferencias por tener culturas diferentes? Creo que podemos hacer un video todo. O sea, en principio no, porque tampoco nuestras culturas son tremendamente distintas que pequeños, o sea, al final son culturas occidentales, bueno, ¿no? Que nosotros nos confiamos en eso, no somos tan diferentes. Pero luego, a la hora práctica, a la hora de vivir juntos, sí que fue como de espera, espera. A ver, ¿qué está pasando aquí, no? O sea, como de, pues para mí esto no es normal, pues para... Y ya no solo nosotros, sino nuestro entorno, nuestra forma de socializar, nuestros amigos, nuestra familia. Hay muchísimas cosas que nosotros, digamos, no le dimos importancia en un primer momento, y que luego, efectos prácticos, sí, claro que nos hemos encontrado diferencias culturales bastante serias. ¿Cómo te pide matrimonio? I proposed, when I was in, when we were in Spain, we were in Granada. Eso pasó así. One time we were looking over the Alhambra, which is true, I did do this. Eso pasa, eso pasa. Wait, 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 wait. Ah, sí. We were in Granada, we were in El Albacín, the neighborhood. And we were walking down to a restaurant. Eso pasó así. And there was this really nice view of the Alhambra, there's the mood, and this, and I get down to my knee, and I was like, hey, would you like to marry me? That's the story. Vale. This is not the story. Eso pasó así. Eso pasó así después. Pues, la realidad de cómo decidimos casarnos fue una conversación normal de, yo no quiero estar separado de ti, no yo tampoco, ¿qué hacemos? Y me dijo, bueno, pues, no sé, nos casamos. Así fue. No hubo, en un principio no hubo una propuesta tan. Luego, después, sí. Fue una propuesta muy bonita, los dos solos, en el Alhambra y Zim, es verdad que se puso de rodillas, y, en fin, que sí, eso sí fue muy bonito. Pero eso no es, o sea, ya estábamos, ya llevábamos mucho tiempo casados cuando pasó eso. No pasó. No pasó. No pasó. Esa va a ser. Que no. Que no pasó así. Eso pasó igual. ¿Cuánto tiempo estuvisteis de novio hasta que os casasteis? Ya lo hemos dicho, pues, de diciembre a octubre. Once meses. Sí. ¿Tenías claro que ibas a terminar viviendo en Nueva York o os gustaría España como lugar en el que vivir? No, no teníamos claro en un principio que íbamos a vivir en Nueva York. Yo, de hecho, no era la idea. No es seguro que nos vayamos a quedar aquí. Es que no lo sabemos. No. Porque tuvimos otros planos que no sucedieron. No realmente lo hacemos. No realmente lo hacemos. No lo hacemos. Pero no lo hacemos. No lo hacemos. No lo hacemos. Los objetivos de cosas que queremos hacer. Pero ya hemos aprendido que la vida también te lleva por otras cosas y es muy importante tampoco no frustrarse. ¿Fue complicado ponerse de acuerdo para la educación de Tomás siendo de culturas diferentes? Yo creo que no. Porque nosotros habíamos hablado mucho de tener hijos antes de quedarnos embarazados. Nosotros ya estábamos muy bien como pareja. Habíamos, digamos, superado esas diferencias culturales nuestras. Entonces, como ya estábamos muy seguros de lo que habíamos elegido de cada cultura y de cada forma de vivir la vida de los dos. Y ya habíamos hablado mucho de cómo queríamos educar a los niños y tal. We always talk to each other about what's going on. At the end of the day, we're all people, so it does things happen. We don't take it too hard. No, because we don't come at it harshly, I think. We're not criticizing to make it a point of like you're doing something bad. It's like, hey, watch out with this thing you're doing. You know, we don't want this to happen because we both know that whatever that thing is, probably happened to us and we don't want to recreate. Nosotros también nos conocemos mucho. Conocemos también mucho nuestras familias, de qué venimos. Tanto Adam como yo hemos hablado muchísimo de nuestras experiencias familiares. Entonces, entendemos muy bien cuando pasa algo, un poco de dónde viene, ¿no? Si yo hay algo que no me gusta, se lo digo, y si hay algo que no le gusta, me lo dice. Nos lo tomamos muy bien porque sabemos que lo estamos haciendo por generar una relación mejor entre nosotros como familia. Intentamos generar una familia y una educación y un entorno para tomar en el que los dos estemos de acuerdo y sobre todo estemos cómodos, ¿no? ¿Sabías inglés antes de conocerlo? Si, yo ya sabía inglés y trabajaba en inglés y todo. Entonces, sí, está. Yo creo que, a ver, mi inglés no es perfecto. Es muy bueno. Es muy, muy bueno. Y como former teacher de inglés, es muy, muy bueno. ¿Quién dijo el primer te quiero? Esa fue ella. Bueno, a ver. Estaba literalmente la misma noche. Uy, qué mentiroso. Estaba diciendo la historia. Estaba diciendo la misma noche. Estaba diciendo la misma noche. Es que es mentiroso. Está aquí intentando quedarlo bien. Es no. No es una mentira. Pero te dije, pero ¿qué qué? ¿Qué qué? A ver, 31, lo que pasa es que no se la quiso jugar. No se la quiso jugar. Me la jugué yo. Yo me la jugué. 31 de diciembre. Así ha sido ya mi medianoche. Es decir, que ya era año nuevo para mí. Él podría haberme dicho, Andrea, feliz año nuevo en España. Te quiero. Pero no lo hizo. Total. Que yo esa noche me voy con mis amigas de fiesta en Sevilla. Ya son las 6 de la mañana. Yo sigo de fiesta. Y me salgo fuera del bar para llamarle y decirle feliz año nuevo. He peleado la videollamada, no sé qué, feliz año, no sé qué. Y como no me decía nada, yo en ese momento dije, son las 6 de la mañana. Yo iba alegre. Y dije, yo le suelto. Que le quiero. Y si es que no, pues yo mira ya estoy de fiesta. Y yo sigo de fiesta y ya mañana, pues ya mañana me dolerá. Estaba con la cámara y le digo, bueno, feliz año, no sé qué. I love you. Y se quedó así, callado. Y yo como de, no me dice nada. Y el tonto me dijo, I love you too. Y ya esa noche hablamos toda la mañana. O sea, yo volví de fiesta y estuvimos hablando que yo ya me caía de sueño. Y ya, o sea, ya sabíamos de esto, o sea, vamos a estar juntos. Y de hecho, sí, yo dije que te quiero primero. Pero, I'm going to tell the story. Sí. Yo vine en febrero a Nueva York a verle. Y estuvimos a, quedamos también con un amigo mío que había sido mi jefe en una galería aquí. Y nos fuimos a tomar algo con él, terminamos en casa de otros amigos, no sé qué tal cual. Y ya cuando vamos saliendo y estábamos de vuelta para ir a dormir. Y cuando estábamos caminando, yo no sé, estamos hablando de cosas por Nueva York, las dos y las tres de la mañana, caminando por la calle de la mano. Y me dice, ah, bueno, porque yo le dije, ah, pues es que en la vida nunca sabes, ¿no? Yo siempre yo muy, estoy tan tranquilo comiéndose su pizza. Ah, pero yo ya sé que me voy a casar contigo. Y yo, que él había tenido un poquito de fobia eso, de la mano, y yo, ah, no dije nada. Y él tan feliz, él era igual. O sea, él como diciendo, yo me voy a casar contigo, se te parece bien bien, y si no, pues nada, me da lo mismo. Nos vamos a casar. Al día siguiente le digo, ay, qué ver, eh, qué gracia ayer cuando dijiste eso, de que de broma, ¿no? Y me dice, ah, no, yo lo dije en serio. Y yo, ah. Y sí. Just saying, just saying, look at that happening, ¿eh? Foreshadowing to the future. Is that what you already knew? Yo aquí en ese momento me quedé como diciendo, ah, que no era broma. Y dije, bueno, este tema lo vamos a aparcar. Y no, porque en menos de un año he estado a casar. We had talked about it a bunch of times. We were both like, at some point we knew what would happen. Y sí. Like, it wasn't weird for us. No. Para mucha gente fue muy sorprendente. O sea, había mucha gente que fue como de, ¿qué estáis diciendo? Pero es que yo me acuerdo de decir a la gente que no, Luis, estoy... O sea, segurísima. No tengo una duda de que esta persona, y es la persona. Ah. Yeah. Pero sí, bueno, pues esa es la historia. No sé hasta qué punto es muy sorprendente, pero bueno, esperamos que os haya gustado. The good part is, forever in life is gonna be funny. Pero bueno, pues esta es la historia de por qué estoy en Estados Unidos y cómo nos conocimos y todo. Entonces, si os ha gustado ya sabéis, dadle al like, suscribidos al canal. Por favor, que nos hace mucha ilusión y es un apoyo genial. Si tenéis más preguntas, dejadlas aquí en los comentarios. Send them all. Sí. Nos vemos en el próximo vídeo. Bye.